de la semana. Entrevista de la semana. Una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural, y deportivo, con Verónica Madrigal. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Entrevista de la Semana. Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y bueno, damos la bienvenida a dos grandes amigos de una servidora, docentes también, con muchos años de trayectoria, aunque muy jóvenes, no los mismos que uno o una servidora tiene, ellos son muchísimo más jóvenes. Y bueno, damos la bienvenida al maestro Juan Carlos Ulita Gutiérrez. ¿Cómo está maestro? Qué gusto saludarle. Muy bien, muchas gracias maestra Verónica, y le agradezco mucho la invitación y sobre todo el espacio que nos está brindando para este momento y poder difundir este esta actividad que tenemos en cuenta. Gracias, y el maestro Manuel Escano Morales, ¿Cómo está maestro? Qué gusto saludarle. Mucho gusto, es un placer, ver la maestra Verónica, nos encontramos muy felices y muy contentos de estar unidos en este día. Y bueno, ustedes nos traen una invitación muy, muy especial para todos nuestros amigos. Es algo sobre un foro. Adelante. Sí, de hecho, es el primer foro de derechos humanos, sexualidad, y grupos vulnerables, rumbo a la conmemoración del setenta tres aniversario del Día Internacional de Derechos Humanos, y también es un evento conmemorativo como homenaje luctuoso al activista Octaviano Ruiz Valencia, quien fue antiguamente el presidente de la red de promoción y defensa de los derechos humanos, hace, en el estado de Tabasco, que lamentablemente falleció hace poco. ¿Cómo se dio el hecho de querer formar este foro? Bueno. Ok, si me permite, compañero Manuel. Esto fue a través de una invitación por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el cual nosotros estamos cursando un posgrado en esta institución, en la División Académica de Ciencias Sociales, y como una actividad para fomentar también nuestro crecimiento y el desarrollo, aunado a lo que ya hemos venido trabajando nosotros como compañeros docentes, que hemos trabajado en la universidad donde actualmente también laboramos como docentes, entonces compaginar estas dos partes, ¿no? Tanto al seguir difundiendo información que sea relevante para la población, y sobre todo con temáticas que causan un poco de polémica, pero sí un poco de desconcierto, ¿no? El trabajar con comunidades, por ejemplo LGTB, o en este caso grupos vulnerables, como son los niños, niñas, adolescentes, pues un poco esa información representa tal vez un poco de incógnita, ¿no? Para la sociedad en general. Entonces, aunado a esto, a la propuesta que nos hace la División Académica, por parte de la directora, que es la doctora Felipa Sánchez Pérez, ella nos da esta pauta para hacer este foro, ¿no? El conseguir conferencistas, las oponentes, a nivel nacional e internacional, que nos brindaran esta información referente a temáticas de importancia en estos dos grupos vulnerables, en especial. Este foro de derechos humanos, sexualidad, y grupos vulnerables, ¿a quién está dirigido? Está dirigido tanto a lo que son estudiantes, docentes, investigadores, servidores públicos, todas aquellas personas vinculadas a las ciencias sociales y humanidades, y también al público en general, porque lo que se busca prácticamente es hablar de los temas de los cuales las personas nos quisieran hablar, que justamente son los tópicos que nos centramos en este foro, que es la identidad de género de las personas trans y los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, que son temas que en cierta forma, aunque todo el mundo habla hasta cierto punto, no profundizamos en lo que es en el debate y en el diálogo sobre lo que esto conlleva, tanto en lo jurídico como en lo social, como en lo psicológico. Hay una profundidad realmente dentro de estos temas y se van a tocar puntos bastante álgidos dentro de la sociedad mexicana, que en un momento dado somos como muy puritanos y muy mochos, de que pues vemos las cosas pero no las vemos al mismo tiempo, ¿no? O las tenemos pero no las queremos tener. Entonces, ¿quiénes son los que van a tratar estos temas dentro de este primer foro de derechos humanos, sexualidad y grupos vulnerables? Bueno, el día nueve, que básicamente corresponde a la identidad de género, vamos a tener la visita de la ciudadana Irene Valdivia Moreno, quien es activista de los derechos humanos y es una ferviente activista en la población trans. También tendremos la presencia de la maestra Tania Rocío Morales Olvera, quien es conocida porque es la presidenta de la Asociación por las Infancias Transgénero, un tema que de por sí, más allá de la parte de la identidad de género, también involucra lo que es la infancia y adolescencia, y ella es la máxima exponente en este tema a nivel nacional. También contamos con el doctor Enrique Viana Zuberbiola, español, quien ha hecho, es el geógrafo y ha hecho una cartografía a nivel mundial de cómo está el panorama jurídico de los derechos LGTB para que todos tengamos conocimiento en qué lugar se encuentra México. Y contamos también con la presencia de la licenciada María Fernández Elizalde, que es presidenta del colectivo Humanos con Humanidad, también una asociación que trabaja con personas trans, que nos va a plantear, por ejemplo, el conflicto que existe entre el sector salud y la atención médica que proporciona a la población trans. Ese día prácticamente contamos con tanto con activistas, como también como investigadores. De hecho, ese mismo día por la tarde, a las cuatro de la tarde, vamos a tener la oportunidad de exponer mesas de trabajo, donde las y los participantes del evento podrán exponer algunos puntos de vista con relación a los temas que se abordaron en la mañana. En relación al evento del día 10, le otorgó la palabra a mi compañero Juan Carlos, porque prácticamente está en esa parte de los derechos de exageración. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias, maestro Lescano. Pues como indicaba él, ¿no? Iniciamos las actividades a partir del día 9 y el día 10 vamos a concluir. Y el día 10 tenemos, sobre todo, conferencias y partidas por, por ejemplo, el psicólogo Juan Carlos, digo, perdón, Juan Martín Pérez García, que él es el director del proyecto Tejiendo Redes Infancia, y que ha trabajado y colaborado y es exdirector de la red, o México, y que también ha hecho muchas contribuciones y ha tratado de llevar estos temas que se tomen en consideración, sobre todo, aquellos grupos, como por ejemplo, el de los niños, niñas y adolescentes, que son tan importantes y relevantes, el buscar el reconocimiento, la protección, la garantía, y todos estos derechos humanos que infieren a estos menores de edad, ¿no? Tenemos también la, por ejemplo, la evolución de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres adolescentes en México, que este va a ser impartido por la maestra Citziki Erandi Avalos Ortiz, ella es jefe del Departamento de Atención Jurídica del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Morelia, y también una conferencia sobre la situación de las y los refugiados, que aquí nos acompañarán, tanto la maestra Victoria Santillana Andaraca, y la maestra Laura Ortiz Valdés, que ellas son las, parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a nivel federal. Y posteriormente, en el transcurso de ese día, tenemos el homenaje, como comentaba el maestro Lescano, el homenaje al señor Octaviano Ruiz Valencia, es un homenaje póstumo, pero es para reconocerle también el ardua labor que ha hecho para reconocer o luchar por los derechos de todos los grupos vulnerables, tanto de mujeres como de niños niñas o adolescentes, como de grupos vulnerables como el LGTB, etcétera, ¿no? Entonces, él hizo mucha contribución a favor de todos los derechos humanos en total, ¿no? Y posterior, tenemos también la educación sexual integral en los adolescentes y sus derechos sexuales, que es impartido por un profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y por último, pero no menos importante, claro, la conferencia de la pandemia y violencia feminicida contra adolescentes, ¿no? Que también es una temática bastante fuerte, hablar sobre los feminicidios y cómo ha hecho este efecto social en cuanto a lo que hemos estado viviendo en la pandemia, ¿no? Este problema de salud mundial, cómo ha afectado y ha hecho que muchos indicadores se eleven por esta situación que se está viviendo tan extrema, ¿no? Y pero lo que quiero también dejar, hincapié, que esta realización de este foro ha hecho, también ha contribuido o nos ha apoyado muchísimo el Laboratorio de Derechos Humanos, el Laboratorio Internacional de Derechos Humanos, que nos ha facilitado mucho el acceso a estos ponentes que forman parte de este grupo que estamos teniendo para estos días del evento. El evento, maestros, va a ser de manera virtual, va a ser presencial, ¿cómo podemos nosotros, simples mortales, que estemos interesados en tener acceso a este conocimiento que se va a generar a través del primer foro de derechos humanos, sexualidad y grupos vulnerables? El foro se va a llevar a cabo a través de un ala virtual por la plataforma Teams, de hecho, este, cualquiera persona que esté interesada en ingresar al evento, podrá ingresar a partir de lo que es una liga que se está compartiendo por redes sociales, de hecho, pueden acudir a partir del día de mañana, si no me equivoco, van a compartir ya el anuncio oficial en la sección de eventos de la UJA sobre el foro, y también se está compartiendo, por ejemplo, en la red de DAISY, que se encuentra en Facebook, donde ya se compartió lo que es el flyer y también lo que es la liga, y también lo podrán encontrar en la página de oficial de Facebook de la División de Ciencias Sociales, de División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, de tal manera que puedan ingresar por todas partes, por cualquier situación, también pueden mandarnos mensaje al 9933 96 91 17, que es mi WhatsApp, y también el teléfono del maestro Juan Carlos, para si quieren que les compartamos la liga, se las compartimos también. El chiste es que toda la población que puede ingresar, lo haga con el interés de aprender, y también, pues, de tener un mayor conocimiento sobre estos temas, que pues, lamentablemente, aquí en el estado de Tabasco, son temas que están básicamente bajo la sombra. definitivamente, y esto permitiría a muchos padres de familia, a muchos jóvenes, el empaparse y tener otra visión sobre este tipo de situaciones, ¿no? Para que podamos ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y a todos esos grupos vulnerables a tener un mejor crecimiento, y que nosotros también tengamos una visión completamente diferente de lo que está sucediendo en nuestro estado, ¿no? ¿De qué manera fue que ustedes, como equipo colaborativo, un equipo en el que estoy viendo yo una visión de 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 diferentes perfiles, dijeron, vamos a colaborar, vamos a hacer este foro, y vamos a hacer esta red en la que vamos a a llamar a diferentes especialistas, porque hemos detectado que es esta esta problemática existe, y queremos dar voz a todas estas personas. Ya ya me ya me comentaron ustedes que forma parte de todo un proyecto que están trabajando dentro de una línea de estudios que están llevando dentro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y como docentes que forman parte también, y que formamos parte de la Universidad Valle del Grijalva, pero pero en qué momento yo creo que es algo que no que no surgió nada más de un proyecto, sino que conociéndolos a ustedes, digo, es algo que como que ya traían desde cuándo podemos hacer esto, podemos hacer esto, podemos hacer esto, pero que ahorita ya tienen las herramientas y tienen los apoyos suficientes para decir, vamos hacia adelante, ¿no? Ha sido difícil el conjuntar a todos estos especialistas en este foro. Sí, sí, algo como usted comenta, maestra, sí ha sido un trabajo multidisciplinario, ¿no? Es un trabajo en el cual nosotros estamos contemplando desde diferentes perspectivas el cómo es la percepción de lo que son estos temas tan relevantes e importantes y que requieren mucha atención, ¿no? No tanto dentro de la disciplina de la psicología, que también nosotros ahí tenemos este conocimiento y que tenemos trayectoria en actividades que hemos realizado, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Valle de Grijalva, Grijalva, perdón, donde nosotros laboramos junto con usted, hemos realizado, por ejemplo, la semana de psicología, que también hicimos trabajo impartiendo talleres y impartiendo conferencias en el cual se pueda difundir información importante para la población, no nada más infantil, ni adolescente, ni adulto, y también adultos mayores, ¿no? Queremos abarcar todo este parámetro y que se haga esta apreciación hacia todo el grupo, no nada más pequeños o etarios, pequeños grupos, sino también para toda la población. Sí ha sido difícil el poder reunir a este grupo de conferencistas y ponentes, pero se nos ha facilitado un poco el trabajo porque tuvimos que solicitar la colaboración por parte del Laboratorio Científico Internacional de Derechos Humanos. Ellos nos han proporcionado, pues, una lista de personas que están interesadas en contribuir y participar y también difundir información importante, ¿no? Y también del trabajo que ellos han hecho en las investigaciones y poderlas externar y poderlas hacer que llegue a la población, ¿no? Entonces, ahí se ha hecho como un amalgamaje entre todas estas partes que se fueron dando por sí solos, prácticamente, ¿no? El que nos invitaran, el que nosotros buscáramos quien quería colaborar, quien quería impartir esta conferencia, y poco a poco se ha ido armando todo esto y ya lo tenemos listo, ¿no? Ya tenemos este foro, ese primer foro de derechos humanos, sexualidad y grupos vulnerables, ¿no? Es algo muy, este, muy enriquecedor de todo esto. Gracias, maestro Juan Carlos. Maestro Lescano, ¿qué resultados esperan ustedes obtener de este foro? Primero que nada, nos va a dar elementos para lo que es la construcción de nuestras investigaciones respectivas, porque como usted bien menciona, este foro también responde a lo que es unas investigaciones que estamos realizando tanto el maestro Juan Carlos y mi persona. Otro punto es también establecer una mayor conciencia sobre estos temas, porque no es posible crear política pública para estos grupos vulnerables si en primera instancia no reconocemos su existencia. Lamentablemente las políticas públicas están enfocadas a la mayoría y dejan de lado en el oscurantismo aquellas poblaciones que aunque no, algunas, pero no les guste, también forman parte de la sociedad en la que estamos. Y como señala el artículo primero constitucional de nuestra Carta Magna, prácticamente todas las personas que habitan en nuestro país tienen todo el derecho de que el Estado proteja sus derechos. Por lo tanto, una manera de hacerlo y que la ciudadanía que es de Tabasco lo tenga presente, es hacer este tipo de eventos para que sepan que existen y que necesitan hacer algo al respecto. Por esa misma razón también obedece el hecho de que se convocó tanto activistas de derechos humanos, funcionarios públicos, investigadores, para que tengamos distintas misiones al respecto, ya que las activistas por su parte han estado básicamente durante varios años luchando contra lo que es la discriminación que existe respecto al tema, los que son servidores públicos han tenido que lidiar con este orden público que maneja el Estado ante estas poblaciones y los investigadores evidentemente de su desde su papel de creadores de conocimiento, pues también eso implica una visión diferente. Esa es la razón por la cual también planteamos y esperamos que a partir de este foro tengamos un diagnóstico también de qué es lo que nos haya falta visibilizar, porque la idea es de que este foro no sea el primer y el último, sino que sea un foro que se pueda llevar año con año, no solamente con identidad de género y derechos sexuales, sino también otras temáticas que las estamos dejando de lado por la cuestión de que no queremos hablarla porque nos parece incómodo, cuando es parte también de lo sociológico, desde lo psicológico y sobre todo de lo jurídico. En un momento dado, ¿por qué a la sociedad mexicana nos es incómodo psicológicamente, sociológicamente y jurídicamente hablando tocar temas de este punto, desde este punto de vista? Hablar de sexualidad, hablar de grupos vulnerables, hablar de todo esto que ustedes están tocando en estos foros. ¿Por qué nos es tan incómodo, ya que ustedes están estudiando esto, están investigando sobre estos puntos, desde sus opiniones personales, por qué creen que se nos dificulta tanto hablarlo? Bueno, tomando primero la palabra, esto tiene un contexto mayormente social, pero también cultural. Aquí en México estamos acostumbrados a la idiosincrasia que tiene el mexicano, el abordar temáticas que tengan que ver con la sexualidad siguen siendo tabú. A pesar de que tenemos ya una apertura, ya hay más tolerancia, entre comillas, podríamos decir, si hay tolerancia, porque ya hay aceptación por parte de familiares de estos grupos o estas personas que están en situación de vulnerabilidad y que requieren sobre todo atención, requieren que se les respete como persona, como individuo y sobre todo que sean parte de esta comunidad. Y es así que esto les ayuda a que ya sean como tomados en consideración y sobre todo tomados en cuenta, ¿no? Esta cuestión es de tabú, el hecho de, independientemente de que tengan una orientación sexual, una preferencia sexual, o su identidad de género no esté definida, y ya esta situación de tocar estas temáticas dentro de lo que es la familia, pues es algo que todavía causa un poco de estresor, ¿no? O que los padres todavía no tienen esa sensibilización. Tal vez ya se hagan consciente de la necesidad o lo que el hijo requiere tanto de la aceptación, pero no se sensibiliza al respecto, ¿no? Entonces esto, el foro nos ayudaría sobre todo a esa parte, a hacer conciencia social y sobre todo también a sensibilizar a la población sobre estos temas tan importantes y relevantes que nos permitirían sobre todo la disminución, por el caso de los jóvenes, adolescentes, de embarazos prematuros o embarazos de adolescente, y que esto también causa problemas en el embarazo, porque son menores de edad y que son de riesgo, ¿no? Hablando de lo que es la cuestión de la salud y la salud pública. Gracias, maestro Lescano. En apoyo a lo que comenta el compañero Juan Carlos, yo considero que tenemos, en México, en México tenemos una cosmovisión muy, muy binarista. ¿A qué me refiero binarista? Tiene muy establecido entre comillas lo que es lo femenino y lo masculino, y hemos construido nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra ley, desde ese enfoque. Y entonces, cuando aparecen personas o situaciones que no encuadran en esto, en esta estructura generista, entonces todo el mundo pierde la cabeza. Y tenemos temas polémicos como, por ejemplo, el matrimonio igualitario, el aborto, que si las adolescentes tienen relaciones o no, entre otros detalles. ¿Por qué? Porque usualmente tenemos la sexualidad dentro de un cajoncito. Y si ese cajoncito a alguien se sale, entonces todo en la maquinaria va a querer volverlo a meter en el cajoncito. Y entonces, eso evita o impide que temas como educación sexual, derechos sexuales y reproductivos, identidad de género, orientación, etc., etc., sean temas que luego no se quieran tocar porque tienen miedo de que la gente se salga del cajón y no sea más, sea mucho más difícil prácticamente regresar ahí. Jurídicamente hablando, hay que recordar que el derecho crece y evoluciona a medida que las sociedades lo hacen. Y las sociedades crecen y evolucionan a medida que el derecho lo hace. Sí, esto es básicamente un círculo. Por lo tanto, el hecho de hablar de estos temas ayuda a que si la sociedad va creciendo al respecto, también el derecho lo va a hacer. ¿Nos pueden recordar cuándo es el foro? ¿Qué días? ¿De qué horas a qué horas? ¿Y cuáles son las temáticas que nosotros vamos a poder escuchar y los ponentes que vamos a poder disfrutar y aprender de ellos en este foro, por favor? Claro que sí, maestra Verónica. Serán los días jueves 9 de diciembre y viernes 10 de diciembre. Son dos días con actividades de conferencia, mesa de trabajo, sobre todo el primer día, es el día 9, el jueves, tenemos la conferencia de derechos humanos de las personas trans, contexto, evolución y pendientes en México. Derecho a la identidad de género, retos legales, a partir de las 10 de la mañana hasta las 1.30 de la tarde, en la cuestión de conferencias, y también tendremos en ese enlaxo la conferencia situación de los derechos LGTB+, en el mundo. Aquí hay el contexto de lo que es lo trans, lo intersexual y lo queer, entra dentro de este grupo, y también la temática de la precariedad de la atención de los sistemas de salud ante padecimientos crónicos degenerativos en la comunidad trans. Posteriormente, ya a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6, en este periodo, tenemos una mesa de trabajo sobre derechos humanos, sexualidad y grupos vulnerables, en el cual se les hace la invitación también a público en general o cualquier otra persona que quiera contribuir a enviar sus manuscritos con esas temáticas para que puedan participar en este foro y ellos también tengan voz sobre esas temáticas que quieran compartir. Ya el día viernes 10 tenemos a partir de las 9 de la mañana hasta las 2.30, es el que cierre del evento, más conferencias sobre la importancia de ser persona, reflexiones de los derechos humanos y la igualdad sustantiva, la evolución de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres adolescentes en México, también conferencias sobre la situación de las y los refugiados, el homenaje al señor Octaviano Ruiz Valencia, que es un homenaje póstumo y a partir de la una educación sexual integral de las adolescentes en sus derechos sexuales y por último, pandemia y violencia feminicida contra adolescentes. Maestro Lescano, ¿nos recuerda dónde podemos nosotros conectarnos para poder seguir las actividades de este primer foro de derechos humanos, sexualidad y grupos vulnerables? ¿Cómo pueden accesar a la liga? Así es, los medios para poder ellos acceder a estas conferencias, efectivamente dentro de lo que es la difusión, estamos colocando la liga de acceso en el cual ellos pueden entrar a la que es el Teams y puedan tener este acceso a estas conferencias, eso es totalmente gratuito para toda la población, a toda la gente que esté interesado en conocer sobre estas temáticas y que nos contribuyan sobre todo a esto de la concientización y la sensibilización en general. ¿No hay algún mínimo, máximo, perdón, para las conferencias en Teams que se vaya a llenar y que tengas que hacer un registro previo? ¿Nada? No. No tenemos planteado límite, no tenemos. Ok, eso sería. De hecho, este, si me permitieran compartir, les compartiría por pantalla los números telefónicos y también la liga para que puedan ingresar. Permítanme. Ah, si me da el permiso, por favor. A ver, este, aquí va a ser el mecho del asunto. A ver. Creo que ya, creo que ya di permiso. Ya, ya. Aquí. ¿Se ve? Sí. Ok, déjenme quedar pantalla más grande. Aquí está. Cualquier duda, comentario, nos los pueden hacer llegar por un mensajito. Al noventa y nueve treinta y tres, noventa y seis, noventa y uno, diecisiete, que es mi número personal. Al noventa y nueve treinta y tres, noventa y nueve, sesenta y uno, sesenta y cuatro, que es el número del maestro Juan Carlos. Que cualquier duda, comentario, o quien le quiera la liga, se la podemos mandar ahí, se la podemos compartir. Y aquí tenemos la liga donde pueden ingresar prácticamente cualquier persona. Que es la de, pueden entrar ya sea como alumno de la universidad, de sede, que es la universidad, Juárez Autónoma de Tabasco, o como invitados, prácticamente pueden ingresar con esta liga. Pues maestros, les agradecemos mucho que hayan compartido con nosotros esta experiencia que van a tener del primer foro de derechos humanos, sexualidad y grupos vulnerables. Un excelente tema que estoy segura que va a ser un éxito con magníficos ponentes y sobre todo con la organización que ustedes han tenido, que siempre han tenido ese ímpetu por organizar eventos de gran valía. Muchísimas felicidades, estamos muy, muy pendientes de los resultados que ustedes obtengan. Las puertas de la estación de radio Sintonía UTAB en el ciento dos punto cinco de FM están abiertas para que puedan presentar con nosotros todos los resultados que ustedes han obtenido o que vayan a obtener de este primer foro de derechos humanos, sexualidad y grupos vulnerables. Muchas felicidades, muchos éxitos y bueno, esperamos pronto tenerlos con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros. El tiempo pues se acaba rápidamente cuando estás platicando de cosas tan este interesantes como lo que estamos hablando hoy en día. Agradecemos al maestro Juan Carlos Zurita Gutiérrez y al maestro Manuel Escano Morales que hayan estado con nosotros y hayan compartido este foro que está muy próximo a realizarse. Recuerden, nueve y diez de diciembre, primer foro de derechos humanos, sexualidad y grupos vulnerables. Yo soy Verónica Madrigal Rivera, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Esto ha sido Entrevista de la Semana. Hasta pronto. ¿Has escuchado? Entrevista de la Semana. Una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Hasta la próxima.